¿Qué pasa? ¿Retro comienza? ¿Retro comienza? Estamos otra vez aquí tratando de retomar la senda del bien. Yo soy G y esto es Warwolf Chronicles. Las crónicas del lobo de guerra. Ahí está, ahí es nada. Vamos a ir traduciendo y luego ya os cuento. Un nuevo malvado poder se ha alzado desde las tinieblas, asolando el planeta Tierra Roja en su abrazo. Y el ejército de biomonstruos creado por el loco Doctor Gordon ha liquidado a todos los héroes que se han puesto en su camino. Y no, ahora la Tierra Roja está al borde de las tinieblas y la última esperanza de la humanidad es un tío llamado Ken y su colega Riu, que es el último de los hombres bestias, que lleva el poder. Y usando esta habilidad se puede transformar y su poder se magnifica a la hostia y obtiene un poder que solo los humanos, los humanos solo pueden soñar con ese poder, ¿no? Ahí está el Ken, ahí está el Ken. Y luego está la Barbie también. Bien. Oye, peña, Warwolf. Warwolf, Warwolf, bueno, es eso. Ah, que es este que sigue la movida. Bueno, este hombre, el Doctor Gordon, y su puto plan de mierda y su verdadera identidad están siendo protegidos por el poder de los superseres, ¿vale? Los superseres, ¿os acordáis de la fábrica de los superseres? Pues es parecido. Dice, como el último de la tribu de los cambiaformas, tú y solo tú, te alzas contra el Doctor Gordon y sus minions, sus lacayos, ¿no? Los biomonstruos. Tu nombre, tu nombre nuevo, nuevo nombre, es Warwolf. Warwolf, el último héroe. Que ahí acuchilla las tinieblas y va toda hostia. Bien, Takara. Takara, la madre que os parió los de Takara. La madre que os parió un trillón de veces. Warwolf, Fronikers, también conocido como Werewolf, The Last Warrior en Occidente. El mundo ha perdido a sus héroes. Ahora todo depende de ti. Warwolf. Vale. Hay que seguir traduciendo, ¿eh? Así que ya. Me da tiempo de ser para contaros monsergas movidas que es que es la hostia. Esto es que es la hostia. Bien, aparece aquí Mario el de la Ega y dice, mi nombre es Genju. Te guiaré a través de la oscuridad. Las tinieblas, me lleva de la manita como un perro guía. Primero tienes que destruir a Cabeza Uke, que te obstruye el camino. Y debes golpear, apuñear, dar puñetazos. Cosas buenas ocurrirán si das puñetazos. Como en la vida real. Cógete la W roja para transformarte en Warwolf y te veo más tarde. La W roja y a ver. Primero que aparece aquí Cabeza Uke, Cabeza Olari. También le llamo Cabeza Olari, ¿no? Y con sus anti-manquis, sus músculos, nos pasa con cuatro cabezas. Y nosotros le echamos, en vez de puñetazo, le echamos noes. Le decimos, no. Y como el tío tiene un problema con la negación, se viene abajo con la negación. Ahora ya cogemos la W roja y se viene la pantallita de transformación. Eso lo vamos a ver a esta ocasión, ¿eh? O sea, tampoco penséis que... Bueno, y este skin, Ryu no está de momento, ya vendrá Barbie tampoco. Y se transforma cogiendo la W roja, pues ya lo estáis viendo, en Warwolf. En The Werewolf. Ahí está. Cuidado, los ojos... No, cerrad, porque... Joder, la epilepsia, tío, la epilepsia. Si sois fotosensibles, cuidado. Bien. Hostia. Qué mal, qué mal. Es que tengo mucho que contaros. Tengo mucho y todo muy malo. Qué puto juego de mierda, tipis. Qué asco, qué mal lo he pasado. Lo que me ha costado pasármelo sin perder ninguna vida del tirón, porque, a ver, me lo podía haber pasado, pues continuando. Me han matado una vida, esto, lo otro, el de la moto, pero no. Dije, ya sabéis que aquí en Otro Gumia siempre nos echamos ahí, nos ponemos la cinta de kamikaze en la cabeza, nos arreglamos los machos para arriba, bien el cinturón, bien pretico, y decimos, nada, aquí un CC no mis, ¿no? Buah, colegas, qué mal lo he pasado, qué cago en la puta, qué asco de juego. Mira, me encanta este juego, lo conozco desde mi más tierna infancia, yo lo tenía de chiqui. Bueno, tendría, pues eso, 12, 13, 14 años, supongo, ¿no? Y yo lo jugué en su día, nunca me lo pasé, porque es muy difícil, es un juego muy cabrón, muy ladrón, muy trapacero, muy timador, muy rastrero. Todos los putos objetivos que os podéis imaginar lo tiene este juego de mierda, que me encanta, pero lo odio. Me encanta y lo odio, o sea, lo odio y me encanta. Bueno, habéis visto que aparece otra vez aquí, cabezolari, cabezabuque, que a dos puestos se va a aparecer, o sea, acostumbrados. De nuevo, nada, está aquí con sus musculitos, su medio, su medio, voy a decir, sus 2,40 metros de altura, y nosotros aquí, pues transformados en Wargolf, damos buena cuenta de él. Aparecen estos aquí, ¿verdad? Estos es embozados en una especie de mono azul, de buzo azul, parecen Ciclopel de la Patrulla X. Por cierto, hablando de la Patrulla X, tenemos mucho que contar respecto de este juego. Y bueno, estos bichos que el administrador hay que, con su buzo azul, te disparan, después de ahí luego los murciélaguitos, estamos aquí en la Baja Cueva, le mete una hostia con las garras, en fin. Bueno, Wargolf, ¿cómo se maneja? Pues tenemos ahí, mira, la volteretita muy estética, luego hablaremos de ella. Tenemos el salto normal, tenemos un salto alto con voltereta, ese que saltamos la hostia, luego tenemos golpear a los enemigos, y luego hay una especie de superpoder que se hace manteniendo pulso al botón, que es lo que habéis visto antes del, no, del alarido ultrasonico con el que hemos matado a Cabezolari, pues también tenemos otro tipo de poder aquí, cuando estamos transformados en Werewolf. Bien, primer monstruo, Peña, aquí, el hombre Baba, el hombre Blandy Blue, míralo, ahí está. A ver, un hijo de puta, ¿por qué? Porque se transforma en dos boliches, ¿eh? Y se pone a rebotar por toda la pantalla y todo, vale, es todo putamente aleatorio. ¿Veis que se ha ido ya las bolitas, se han ido? Pues a lo mejor se van, a lo mejor no se van. ¿Vale? Lo mismo se quedan rebotando tres cuartos de hora por la puta pantalla a toda velocidad meteórica, porque ahora han rebotado, bueno, a cierta velocidad, pero pueden rebotar mucho más rápido, creedme. Y diréis, tan sé qué, bueno, ahora os cuento. Siguiente este es, Mad City, la ciudad loca, y siguiente es Super Ser, Cabeza Hierro. Dice, tu cuerpecillo cubierto de pelo no es un rival para mí. Aquí todos están locos, el doctor Gordon que está loco, la ciudad que está loca, todo el mundo está loco. Aquí está todo el mundo más jara. Bueno, aquí está Mario el de la Ega, que dice, que está muy al traducido, bien. Dice, que hay trampas por doquier. Básicamente que, que le han contado, le han dicho, se rumorea que hay trampas por doquier. Pues bueno, primera trampa, un ladrillazo a la cabeza, segunda trampa, otro ladrillazo. Aquí viene un monopatinador, y aquí nos tira la tirilita, y ahora ya bajamos a lo que vienen siendo las, le iba a decir las catacumbas, no. Las cloacas, las cloacas, ¿veis? Ahí está aquí todo lleno de mierda, de lodo, de baba. Murcielaguitos de la bad cueva, seres del averno hechos también de mierda, ¿no? De residuos tóxicos. Y nada, pues hay que esquivar esos vertidos, los vertidos tóxicos. Aquí seguramente el capitalismo, el capitalismo que da la culpa de todo, como siempre, porque los vertidos tóxicos a nadie le importa. Que se carguen el planeta, y es que es la hostia esto. Bueno, seguimos, y ya se explica un poquito el tema de, pues eso, los botoncillos, que si el salto para aquí, el salto para la super voltereta esa que se hace que te hace invulnerable durante unos instantes, ¿vale? Y la utilizas sobre todo en determinados momentos, como estáis viendo ahora, pues para pasar ese lodazal, lo que hago es, en vez de esperar a que pase, pues la volterita para atrás, y punto. Ojo, el ladrillazo que te meten en la chola, unas volteretitas para que pasemos desapercibidos, porque si haces volteretas como que pasas desapercibidos, todo muy real. Otra vez cabezolari, y van tres, y las que quedan, ¿eh? O sea, tomad nota, van tres, apuntad. Cabezolari, la madre que lo parió. Bien, nada, esto es una especie de mid-boss que aparece constantemente, siempre el mismo, y bueno, cada vez hace cosas medio distintas, a veces sí, a veces no. Aquí nos está arreglando la peña, diciendo, a luchar, y ahí está Juggernaut, que lo habéis visto todos, es el Juggernaut, ya llevamos ya, ojo, que llevamos ya, Cíclope y el Juggernaut. Bien, comienza la terepada, y como buen trepa, como en mi empresa, ¿os acordáis que os he hablado de algún trepa que teníamos? Pues este igual. Lo que está subiendo, la madre que me ponía ahí, palmatoria de la hostia, el horizonte, la playica, ¿quién se daría un bañito ahora en la playita, eh? Que estamos aquí todos confinados, me cago en mi puta vida. Pues no se puede, no se puede, así que nada, trepamos a este edificio que está en obras, ahí se está viendo, además, fíjate, ese rayo si te da, te mata. Yo por comentaros, ese rayo te da, te mata toda la vida, así que pillo la bola de vulnerabilidad, y ojo, ¿veis ese rayo? Pues si me da, me mata. ¿Qué pasa? Que soy invulnerable, porque me puso la bolita de la invulnerabilidad. Aquí todo te mata, ¿vale? Te caes, te mueres, ves que tenemos un montón de vida y tal, sí, bueno, los bichos te quitan vida, esto, lo otro, algunos más, otros menos, pero si te caes por un hoyo te matas, si te caes al fango te matas, si te cae un rayo encima te matas, y nunca sabes cuándo te va a venir un rayo, nunca sabes cuál es la hostia esto. Tanto subir para esto que nos precipitamos al vacío, pero ¿dónde vas? Pero tú sabes la que, pero ¿cuánto mide este edificio? 70 millones de pisos, el rascacielos, y ahora otra vez pago a las cloacas, pero ¿dónde has seguido todo el juggernaut trepando para arriba como un subnormal para enfrentarte a otra vez a las cloacas? ¿Pero qué me estás contando? No hay sentido aquí, no hay, no tiene ningún tipo, bueno, no pasa absolutamente nada, el juggernaut, como veis, lo primero, nos echa unos cascotes a la chola, y cuando se ya se pone un poco tontorrón, se intenta dar una serie de coscorrones cósmicos ahí, a toda velocidad, pero bueno, no tiene nada que hacer, nosotros le metemos garrazo a la coquilla, y solucionado, el tío se convirtió en una nube de humo y se hunda en la miseria, pues mejor para mí, a tomar por el culo al juggernaut, hombre, ahí está, venga, toma, garrazo, cutescena ahí con pequeño parpadeo, y siguiente stage, a ver nada las estalactitas, siguiente super ser, cabezolari, qué pesado, dice, me alzaré de los muertos una y otra vez, eres un estúpido enfrentándote a mí, no tienes posibilidad de ganar, qué pesado cabezolari, tío, y el siguiente stage que van junticos, dice, la base de la locura, joder, la ciudad de la locura, siguiente super ser, el bombero, dice, será un gran gozo para mí verte arder en llamas rojas, hombre, si son rojas, ni tan mal, aquí todo rojo, y el ser bombero, los cojones, y la locura, está toda la locura, aquí está en la cavernada de las estalactitas, seguramente también de la locura, luego la base de la locura, el doctor loco, la ciudad loca, todo está loco aquí, bueno, en algún lugar de esta cavernica, está la entrada a la base de la locura, la locura dijo a la razón, existe un corazón, bueno, ten cuidado porque el doctor Gordon, pues ahí está el loro, está el lorito, y dice, cuidado que viene Werewolf, pues unos saltitos buenos, aquí, la estalactita, la llamarada, el geyser aquí, geyser, geyperman, otras, lo tengo hipermemorizado, es que es la hostia, y diréis, si está supermemorizado, pues te lo pasarás con la minga, pues no, porque es que no depende de eso, titis, no es que no depende entenamente de la memorización este juego, te lo puedes saber de pe a pa y sin embargo te matan, ¿por qué? Porque hay un componente de la teoría muy joder puta en este juego, volteretita muy estética y guapa, aquí si querían que como los pinchos sí o sí, no hay manera de pasarlos, ahí estás, ahí, salto de C, salto de C, como en Indiana Jones y la última cruzada, pues aquí también hay mucho salto de C de esos, el rincón de la C, otro salto de C, y ahora viene un punto bastante nervico del juego, que es este salto cabrón, que llegas bien, pero ojo, eh, anda que no me he caído ni veces, pues eso, peña, aquí será la estalactita, creo, ¿no? Un poco más adelante quizá, aquí, aquí, un poco más, ahí copiamos el reloj de arena que nos da tiempo, la vida que nos da vida, otra estalactita, y a ver qué pasa, que viene, que está por ahí, cabezolari, qué pesa, tío, cabezolari, ahora es verde, ahora está verde de envidia, antes estaba rojo de ira, luego amarillo de ictericia, porque tiene una afección en el hígado, y ahora está rojo de ira otra vez, tío, ¿qué pasa? Bueno, si es rojo ni tan mal, eh, porque aquí también todos rojos somos. Y esas bolitas que estoy cogiendo, que pone anger, ira, o enfado, enojo, es que si coges cinco, te conviertes en superhombre lobo, ¿vale? Creo que en esta partida no se ve, pero ya os digo yo que simplemente, pues, te hace más fuerte, saltas más alto, y, bueno, durante un tiempo estás así en ese estado, y luego se te acaba, y ya está, un superhombre lobo, bien, pues a gusto. No eres invulnerable, porque te puede hacer daño, pero te digo, saltas la hostia de alto, que si no saltes, y luego metes garrazos más fuertes, y ya está. Bueno, vuelvo otra vez aquí los émulos de ciclo, pego la pipa en ristre, y yo lo que hago es cogerles ahí las pipicas a su vez, cuando las dejan en el suelo, y les meto un tiro en todo, la descerrajo un tiro en toda Bogotá, y los dejo vuelta al aire. Bueno, repto aquí, por aquí, por esta galería, vamos reptando como vulgares áspides, ahora me dejo caer por aquí, y epa, y cogí, y ahora mucho cuidado porque, hostia, casi no llego, os habéis fijado, ¿no? Por los putos pelos de mierda que casi no llego, los pelos de un kiwi no he llegado. Pues lo mismo, es que lo mismo te sale el rayo ese de arriba que no te sale, que te sale más adelante, más atrás, no sabes si te va a dar, si te vas a caer al hoyo, si no te vas a caer, esto es la hostia, esto es la hostia. Y aún y todo, os voy a decir una cosa, que estas primeras pantallas que estáis viendo hasta aquí, justo hasta este monstruo que es el bombero, aquí está, que va toda hostia, estas pantallas son fáciles, si te las aprendes, te las pasas como la mierda, de fácil, ¿vale? Si te las aprendes, las tienes hechas. Pero el problema viene después, que os lo voy a contar luego, que es que es la polla esto. Primero, bombero. Es una puta mierda este puto jefe de los cojones, al que me toca los huevos, porque solo le quitas un punto de vida por cada garrazo, ¿ves? Garrazo, un cuadrito de vida que le quitas, y tardas en matarlo. Y tardas en matarlo. Ay, por favor, lo que tardas en matarlo. Y nada, pues lo que hace es, hay que ponerse siempre ahí, si te pones en otro sitio, yo voy a poner al principio a la izquierda, porque ya sabes que me tira mucho, me pongo en la izquierda y siempre me mataba, y no hay manera, yo, ¿cómo se mata este jambo? ¿Cómo se le mata a este hijo de puta? A mí hay superpoder, mantengo pulso del botón, pam, y ahí le quito un montón, ¿qué pasa? Que pierdo yo la hostia de vida, ¿sabéis? Fijo la vida que me han quitado. Es como sacrificar vida para matar. Pero no se le da cuenta, ya os lo digo yo, que no se le da cuenta, lo utilizo aquí porque sí. Y ni falta que habría hecho. Pues como os decía, yo me ponía a la izquierda, y el cabrón de me saltaba encima, me ponía arriba, no había manera, se me... me iba de espada, no había manera. Hasta que descubrí que lo que hace es que el cabrón de él siempre que... Ojo, que me ha destransformado, se ha liado petarda, no pasa nada, porque sí que aquí hay una W roja, la pillo, corre a tus puestos, a sus puestos. Bien. ¿Cómo ha estado? Vamos, ni el pelo de una gamba me ha pasado por el ojete. Qué joludo. Venga, que le queda un toque. Ahora, ojo. Ves, es que el tío viene desde la izquierda, él sabe, y tiene dos patrones, ¿no? Salta, le metes un hostia, entonces sale catapultado hacia la izquierda, o la siguiente vez lo que hace es salir corriendo hacia ti. Entonces tienes que estar preparado para saltarle por encima, y sí, sí, pues ya está. Tiene esos dos patrones, pero hay que sabérselos. Si no te lo sabes, te mata siempre. Bueno, cuidado, porque el Dr. Gordon dice, así que te has hundido con el bombero. Has sido un estúpido por desafiarme. Que nos hemos hundido, que nos hemos hundido, la base se ha hundido, se ha muerto, el War of War se ha muerto. Dice, Dr. Gordon ha salido de rositas. El War of War se ha hundido como una roca en el mar junto con la base de la locura. El Dr. Gordon ha derrotado al último héroe y la victoria es suya. El planeta, la Tierra Roja, ahora se hundirán las tinieblas. Y dices tú, pero ¿qué me estás contando? Es mentira, está troleando. Y dice, no, que no, que War of War no cayó en ese destino. Hombre, se alzó para luchar una vez más. Y dices tú, pero ¿qué me estás contando? Es que me está troleando, el joven me está diciendo, no, se ha acabado el juego, has perdido, has ganado el malo, te has hundido las tinieblas, que no, que no. Y dices tú, pero ¿qué cojones ha programado esto, tío? ¿Pero quién me ha programado esto? Estamos locos. Pero que se ríe, tiene tu puta cara. Bueno, el bosque de la locura, bueno, no es el bosque de la locura, el siguiente super es monstruo. Dice, todo me pertenece a mí, el neomonstruo, o sea, es capitalista. Te espero en las cataratas, ¿y esa chavala? Sostiene una moceta ahí del Cuellamen. Nadie sabe quién es. No sé. Dice, no, es que en algún momento han hablado de que es la chorba, la han secuestrado. ¿Qué va? ¿Qué va? Ha aparecido gratuitamente la chorba, tío. Bueno, sin más. Dice, bueno, aquí Mario el delegatiza algo que es muy sabio. Dice, a partir de ahora todo va a ser distinto. Joder, que sí va a ser distinto. Los peces voladores que no son normales. Joder, que sí no son normales. Me cago en tu puta vida. Y el siguiente biomonstruo que es el más fuerte. El más fuerte. Y el agua que es tu enemigo natural como el de los otakus. Así que evita el agua, ¿no? Pues evitamos el agua. Primera piraña. Cuidado, que sale ahí siempre. Luego, aquí te sale una rama de abedul que rebota. Y a lo mejor te suena el piraña. Aquí no. Aquí te sale una y hay que esperar a que salte y justo salta luego después tú. Aquí a lo mejor te sale una o no. No me ha salido. No pasa nada. Es aleatorio. Siguiente. Piraña siempre te sale. Aquí te sale otra más o dos. Nadie lo sabe. Siguiente salto aquí. Saltas y... ¡Uopa! ¿Habéis visto dónde han salido? Ven. Si saltas un píxel más avanzado de lo que yo estaba te caes al puto agua y te mueres. Automáticamente. O sea, ¿ves? Hay saltito programadísimo que lo tengo porque te disparan esos tíos que van con armadura voladora te tiran al agua y estás muerto. O sea, muerto y enterrado. Si una vez estás salto y este tío me dispara como me venía a disparar ahora estoy muerto. Si me cae una roca en la cabeza y me tira al agua estoy muerto. Esto es la hostia. Esto es una merienda de negros. Esto es una masacre. Estoy hasta los cojones. Veces que me he pasado esta pantalla veces que la he intentado cien, doscientas, ochocientas incontables. Estas rocas que igual se quedan rebotando que igual se quedan paradas y explotan. Os lo juro. Que se quedan quietas y explotan. Y la onda expansiva te tira al agua y te mata. Y así todo el puto rato cabezolari estoy de ti hasta los cojones cabezolari vete a tomar por el culo ahora eres gris mira eres un tío gris eres un tío insulso nadie te quiere vale se ha puesto rojo bueno ahora sí si eres rojo sí eres de la familia pero cabezolari vas a morir igual estoy hasta los cojones de ti cabezolari espero que no salgas más se me ha acabado el ángel me habían desconvertido de hombre lobo porque el bombero me tocó los cojones no pasa nada me la suda paso de pantalla menos mal salto una piraña aquí lo tomo a control sale una vida me la pela no sé por qué ostras la cojo me bombardean desde el cielo pide invulnerabilidad sí corre a toda hostia porque ya veis me caen las bombas encima en la chola en la chola es que ahora salen más ya veréis aquí la vida bueno más bombas toma bombazo ahora no soy invulnerable no pasa nada es esquivo espero tranquilo las hay las hay otra vez por aquí ahora podría haber cogido ahí que le había tiempo por ejemplo aquí creo que había alguna hostia más de ángel bueno por fin siguiente bicho el biomonstruo este que es una especie de no sé cómo se llama el pokémon este que se convierte en mariposa bueno pues es es una oruga una especie de oruga que luego se transforma en rueda y luego es una especie de oruga escorpión con dos brazos no sé esto es muy raro la chavala de antes no está por ningún sitio se la habrá comido ya se la habrá comido ya una pueblerina de ahí cerca de las cataratas bueno siempre hay que hacer lo mismo aquí con este bicho bajo aquí le meto dos hostias con cuidado si te acercas mucho te salta ves siempre agachado y cuando se pone rojo de ira saltas aquí esperas a que sale bajas agachadito siempre agachadito ahí piano piano arriba y vuelta a empezar ya está siempre es igual no pasa nada si te sale la rutinica el enemigo y hace siempre lo mismo pues dices tú pues puta madre me aprendo la rutina practico y si me mata 100 veces a la 101 lo aprenderé porque es así y no es como el resto el puto juego de por ejemplo el ah chicos es que es la hostia te sale una piraña aquí ahora no te sale voy a probar otra vez te sale una piraña y me come los cojones y antes no estaba bueno se metamorfosea la hija puta esta de la oruga bueno como buena oruga se metamorfosea como los power rangers y se convierte en una especie de yo no sé que pollas es eso tío y que es eso es como una especie de pústula voladora con dos ah la que me come que me come la pústula apartate es que eres la hostia encima te quita mogollón de vida y a él no le quito casi nada como veis está pululando como me gusta ayer ahí la palabra pulula pero por los aires y lo que hace es cuando pasa por encima pues nos intenta chafar es que yo que sé tío es un cuerpo rocoso ahí y luego las fauces de unas fauces también verdad y esas alitas yo no sé como hostias pueden con ese corpachón no pasa absolutamente nada nada es fácil no es fácil porque baja le meto aquí otra vez salto le meto otra hostia y finiquitado y ya está que una vez a este te puede dar mal y te mata pues porque estás despistado o no te sabes la rutina pero en este caso ya veis que hace siempre lo mismo dices tú bien vamos a la última pantalla la madre que me parió un trillón de veces la última pantalla me cago en mi puta vida joder la última pantalla si esta ya era la polla bueno la polis la ciudad del doctor Gordon siguiente super ser doctor Gordon y aún estás vivo solo la legendaria bestia mágica Wargolf sería capaz de algo así pues claro idiota si soy yo excelente cogeré tu cuerpo y tu poder si pues ven a por el hijo de puta deja de esconderte de tener tus putos sicarios y ven a por mi cabrón de mierda bueno están aquí de obras y a cada vez aquí Mario el de la EGA y dice has hecho muy bien llegar hasta aquí yo también incluso yo estoy sorprendido de tu habilidad joder Wargolf podrías dominar el mundo ¿qué me estás contando de mirar el mundo? uy bueno era giro de guión no se lo esperaba nadie y dice he sido un estúpido con la magia del doctor Gordon yo yo te me tomaré la vida de Wargolf y se vuelve malo y se vuelve malo se vuelve demoníaco entonces quiere ir a por nosotros salta ahí como un mico como un macaco tío miralo tío esos saltos ahí con los brazos en alto como diciendo ay este mal pues ya está muerto ah hasta luego tanto rollo para esto en fin salen unos bichos de estos de mulos de cíclope y ahora empieza la movida que es que esto es la hostia macho esto lo has saltado creo que me ha saltado un bicho del cielo ahí del techo a ver este está muerto pero ahora escuye vienen los hijoputas estos de la armadura voladora y es que la madre que los payo que si te tiran granadas que te disparan con el rifle que si bajan a por ti el disparo del rifle que me ha rozado el flequillo que me lo ha rozado ese salto yo creo que fue fortuito yo no lo vi venir pero ese saltito me cojo una puta ojo la inmuneabilidad pilla pilla ahora eso ahora corre corre a toda puta hostia porque es que si no te tiran ahí al puto vacío y te caes al fango y te mueres tío y si no te mueres de un disparo te tiras de un granadazo y si no te pega el bicho con las fauces y con la cola y si no te caes tú solo porque eres torpe y ahora cuidado aquí porque te tiran ahí a ese hueco de la derecha y es que te mueres si te caes a la derecha te mueres como en la vida real ahora cuidado y pues salen y te disparan y es que estaba todo controlado ellos sabían que yo iba a saltar entonces me están esperando y me disparan si te cae un rayo de esos en la cabeza te mata tío llegas hasta aquí que es el monstruo final para que un puto cabezolarí 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 tío cabezolarí está tu casa cabezolarí que no no puedes conmigo tío eres un mierda nadie te quiere todos te odian tío ni tu madre te quiere ni tu compañero de piso aquel que es un cerdo de mierda pero eres patético cabezolarí eres patético das pena y das ascombre fuera de mi camino cabezolarí de mierda y estos bichos émulos de cíclope que sí que ya hemos visto al juguernal y a cíclope no nos falta nadie hombre el enemigo final el doctor gordon por fin aquí está con su batita dice jajajaja se descojona y se toma un bebedizo tío se toma un bebedizo y que queréis que va a pasar todos lo sabéis y yo también se transforma en otro hombre lobo tío en un werewolf entonces yo que hago le meto salta para atrás le meto a ver ahora salta para aquí le meto ahora salta para allá le meto ahora salta para allá le meto hostia macho tío doctor gordon eres el peor tío doctor gordon que eres muy malo que no tienes ni puta idea de pelear tanto ruido para esto no es más que quieras sicarios doctor gordon los sicarios pero macho aquí estamos a las puertas aquí de la mansión de la locura porque las mansiones las montañas de la locura las mansiones de la locura el doctor loco se transforma en hombre lobo con un bebedizo tío que ni siquiera tiene el poder que tengo yo entre comillas o todo sino que con un puto bebedizo tío me quiere mi cuerpo pero si ya lo tiene es un nomás con un bebedizo en fin bien muy fácil esto ha sido un paseo un puto paseo era una puta música de fondo como muy alentadora como muy esperanzadora que te está diciendo la musiquita te has pasado el juego eres el puto amoje te has pasado el juego has matado a todo el mundo que está loco la base loca del bosque loco de la montaña loca de la ciudad loca del hijo de la gran puta loco y ahora de repente dices tú bueno entonces me estoy aquí moviéndome no sé se ha acabado no se ha acabado la musiquita está diciéndome como que gracia te vuelven a trolear te vuelven a trolear otra vez no es que se ha hundido Werewolf con la base y se ha muerto que no y ahora te has pasado el juego la musiquita que suena o que no un terremotico guapo y la partida sigue que no te pienses aquí por favor aquí se le ha ocurrido este juego tío hijo de puta te caen unos rayos del cielo y aparece Magneto el que faltaba la magia caballera hemos tenido aquí a Ciclope hemos tenido a Juggernaut y aparece Magneto en persona que es Magneto en persona que no engañas a nadie doctor Gordon que no engañas a nadie que te bebes un bebedice te transformas en werewolf y luego te transformas en Magneto tío que no eres original que eres un mierda seca tío y que vas con la capa y que me intentas dar y como te pego con la capa como si espantaras una mosca tú eres subnormal tío es que donde hostias vas y encima ya ves tu rutinica esa es la mierda tío vienes corriendo a por mí entonces te espero salto y le meto una hostia y le meto una hostia y ya está y luego parpadea y otra vez para atrás y ya está y me cago en la puta de otros tío y tanto rollo para esto y tanto rollo para esto tío para enfrentarme a la puta patrulla X y sobre todo a los enemigos de la patrulla ¿cómo se llaman los enemigos de la patrulla X? el clan del malo el club de maligno a una puta mierda de esa los seis iniestros no que esos son de Spiderman pues esto y aquí está Magneto y yo aquí venga a ver a ver si le meto ya de una puta de cuatro hostias venga le queda una y le queda la mitad de la vida y luego cambia rutinica y dices tú bueno tal ahora cambia rutinica ahora ya lo que haces es tirarme unos rayos ahí unos sónicos maléficos yo no sé cómo hostias me ha dado porque estoy saltando ahí en extremis que es que estoy rozando la muerte y no lo siguiente la muerte me ha venido a visitar me ha traído su tarjeta de visita y me ha dicho oye que estoy aquí pues nada pues lo dicho ya veis que esquiva las más guapas pero en extremis putas yo no sé cómo lo estaba haciendo y digo hostia puta que no me da ni una bolita de esas sónicas que a mí me ha quitado cuatro puntos de vida una de esas putas bolas mira 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 es que soy yo no sé cómo hostias lo hago yo es que soy bueno por naturaleza tío y nada estoy aquí intentando darle ahora parece que la porque iba a tres cuartos de hora intentando clavarle la puta garra en el hondón como las facas de la llame y no había puta forma y era por hace para que por fin ahora ya sí bueno ya está venga garrazo por aquí garrazo por allá y ahora ya sí le quedan cuatro puntos de vida le quedan tres puntos de vida vamos venga siguiente garrazo toma cabrón ay no le he quitado medio esta vez me cago en su puta vida que aguanta que aguanta el garrazo ahora no aguanta ahora solo le queda uno ahora sí que le aguanta si le quito uno y medio de cada vez toma por culo ya magneto aquí se convierte en un gusano de la alóndiga el hijo de puta se convierte en un gusarapo va a ser pisado por mi bota hasta ser convertido en una mancha grasienta y me cago en su vida la batalla ha sido difícil sin embargo gracias al sobrecogedor poder de Warwolf los planes del doctor Gordon han sido a tomar por culo los planes y el castillo el poder malvado al olvido y ha vuelto a la paz y el mundo ha sido liberado y just play un lugar justo y todo es pacífico y cuando se hace el poder ahí estaré yo y el hombre es legendario y se llama Warwolf y es un hombre al que no se le puede conquistar porque es un hombre que no es un país que es un hombre me cago en tu puta vida el legendario Warwolf el Warwolf versión japonesa peña esta por cierto es Warwolf la pantalla final que te juego como os digo la versión japonesa y yo jugué en su día la versión occidental que tiene bastantes diferencias entre ellas la pantalla final que me daba por el culo la pantalla final con la puta bandera de los Estados Unidos y a mí me gustaba más este puto final que es todo guapo que la luna lunera de fondo que me mola mogollón y bueno sutiles diferencias o no tan sutiles entre una versión y otra la versión occidental creo que salió después y salió como más entre comillas pulida quizá no se habría de deciros no sé si es más difícil esta la hacienda a mí me gustaba más esta pues eso os dejo con el puto staff y los putos creyentes de esta banda de desgarramantas desgalinchados cabrones de mierda mentecatos malandrines que diseñaron este juego que amo y odio a partes iguales no voy a volver a tocar nunca ni con un palo ni con la varita de Voldemort porque me cago en mi puta vida en lo que me ha costado pasarme este juego y la chavala de antes ¿dónde está? que nadie ha vuelto a saber de ella bueno peña que espero que os haya molado que de modo siga este video en el siguiente video venga hasta luego doctor gordon que estáis todos locos chau y chau